En pleno corazón de Martelli, en esta puesta en valor del Boulevard Setrángulo, con dos plazoletas y un paseo que el vecino quiere mucho, con lugares para que los chicos puedan jugar, que sean seguros, que sean accesibles. Me encantó, yo te digo que he luchado por esta plaza, no te imaginas cuánto, he luchado para que no la rompan, para que la cuiden, y ahora voy a luchar mucho más porque va a haber juegos y va a haber piso de goma. Somos vecinos y tenemos que unirnos y colaborar. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo hace 75 años que vivo acá, vi muchas modificaciones y esta me encanta y estoy feliz, feliz de que mi municipio tenga lo mejor. La plaza luta tiene como dos sectores, tiene un sector para chicos pequeños y un sector para adultos. Le hemos sumado a las plazas el tablero de ajedrez en las mesas, o sea que aparte sirva como para distraerse y estar. Esta es la parte donde hay juegos para personas mayores y esta es la parte con un piso antigolpe para los niños. La otra plaza que está después del boulevard también tiene el mismo criterio que esto. O sea, la verdad que darle iluminación, darle confort a los vecinos. Es un barrio muy comprometido con esta plaza y muy lindo ver cómo valoran las obras, pero además cómo valoran el trabajo que hace nuestro placero día a día. El cariño y el respeto que le tienen al trabajo del placero, así que estamos muy contentos. Gracias.